Bienvenidos a la información en Tropical Huracán. Expertos advierten que un nuevo fenómeno meteorológico llamado Megaboy Modoqui podría provocar la falta de temporadas de otoño e invierno en Perú este 2023. Esto preocupa a la población del norte del país porque esta zona sufre inundaciones, derrumbes y fuertes lluvias. Según el meteorólogo Javier Núñez, Megaboy Modoqui durará hasta el 2024 y provocará una ola de calor durante todo el año y fuertes lluvias que podrían agravar inundaciones y derrumbes también en el sur del país. Javier Núñez también advirtió que esta ola de calor probablemente hará de 2023 el año más caluroso desde 1980 con temperaturas en Perú 5 grados centígrados más altas de lo normal. La situación es particularmente mala en la localidad de Piura, donde las temperaturas alcanzan los 43 grados. La causa de este fenómeno es el exceso de dióxido de carbono en la atmósfera que interrumpe los ciclos naturales de la Tierra, incluido el del niño. Javier Núñez dijo que el niño solía tener lugar cada 20 años, pero se ha vuelto más frecuente con un evento del niño cada 5 o 10 años. Esto se debe a la presencia excesiva de dióxido de carbono en la atmósfera. El fenómeno del niño provoca fuertes lluvias que pueden provocar inundaciones y deslizamientos de tierra en las zonas afectadas. La situación se agrava con la llegada de cálidas olas Kelvin al Océano Pacífico que aumentan la probabilidad de inundaciones y erosión en los ríos del norte y centro del país. Estas olas son generadas por impulsos de viento en el oeste y se propagan hacia las costas de América del Sur. Pueden causar un calentamiento temporal en el ecosistema marino de surgencia peruano. El estudio nacional del fenómeno del niño pronosticó que de continuar estas tendencias se incrementará la generación de ondas Kelvin cálidas y su llegada a las costas peruanas. El estudio también advierte sobre la continuación de las crecidas de los ríos en el norte y centro del país, particularmente en las cuencas de Tumbes, Chira, Piura y Lambayeque. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, el CENAMI, informó que Lima vive una ola de calor día y noche. Recibe toda la información, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Y si te gustó este video, comparte y deja un like.